¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien, pues hoy vamos a realizar un guiso muy rápido, muy fácil. Es arrachera, chile, tomate y cebolla. Estos ingredientes son al gusto. Yo estoy utilizando medio tomate mediano, un chile jalapeño grande y un cuarto de cebolla. Si un trocito es de cebolla y dos salchichas, yo los corté en diagonal, pero los pueden cortar como ustedes quieran y si le quieren poner o no, ya ustedes sabrán. Vamos a necesitar para condimentar esto, comino molido, sal y ajo molido. Y este es un trozo de asadero, pero este se lo voy a poner ya hasta el final, pero queda a su consideración si le quieren poner el queso. Pero queda rico, solo que un queso que gratine. Y pues ya puse a calentar un sartén con un poco de aceite. Pues vamos a esperar a que se caliente más para agregar todo esto. La carne, el chile, el tomate y la cebolla y la salchicha. Pues ya agregué los ingredientes. Ahora voy a mover. Esto sale como para unas dos personas. También depende, mira si haces tacos. Pues sí, como para unas dos, tres. Sale. Es muy, muy rápido de realizar este platillo. Entonces le voy a poner la tapa para acelerar el cocimiento. Pues ya se la puse. Y luego ahorita le voy a poner pues estos para sazonar. Ahora sí le voy a agregar el comino. Es un octavo de cucharadita de comino. Le voy a revolver. Le voy a agregar ajo molido. Puedes agregar ajo picado. Si no quieres utilizar lo que es el ajo molido. Y las cantidades son al gusto. Le voy a dejar así un momento tapado otra vez. Y ahorita le agrego la sal. Ahora sí ya le voy a agregar la sal. No pueden hacer también burritos con este guiso. Revolvemos bien para que se enterre todo. No voy a quedar salado de nada más de un lado y desabrido de otro. Voy a tapar otra vez. Pues el guiso ya está ahí. Ahora nada más voy a probar de sal. A ver qué tal quedó ahorita. Sí, ya está. Ahora le voy a agregar queso. Pero ya le voy a apagar. El queso se va a derretir con lo caliente del sartén con el calorcito. Pues miren, así nos quedó. Ya le puse el queso. Ya gratinó. Ya se derritió. Y pues lo voy a acompañar un caldito de papas. Es bien sencillo este caldito. Este caldito ya está en el canal si... Por si quieren hacerlo. Está bien deliciosa. Y pues tengo más recetas económicas en el canal. Tengo ya los chilaquiles rojos a mi estilo. A ver si gustan pasar a verlo. También tengo papas. Caldo de papas tengo. Aquí otros. Chicharrón en salsa verde. También está. Bueno, tengo varias recetas. Si gustan buscarlas. Son rápidas y económicas. Bueno, pues los invito a suscribirse. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye.